No, no hay palabras. La granja fue un sueño. No, no hay palabras. La granja fue un sueño. No, no hay palabras. Como haber sido el primero. O sea, somos todos ganadores. Quiero que mis hermanos se sientan orgullosos de mí. De mi papá. No voy a querer llorar en esa cuantos salgas. No voy a llorar. El hecho de ganar significaría poderle decir a... A mi padre, gané. Porque nunca le pude decir gané, hijo. Muy bien, señoras y señores. Con ustedes, los tres finalistas de la Granja V. Y saludamos a Coca, a Javier y a Victoria. Los tres que han llegado hasta este gran momento y minuto. Señores. Muchachos, el Teatro Monumental, mítico lugar de la cultura chilena, los abraza, los saluda. Y les entrega el más afectuoso de los cariños. El Teatro Caupolicán está con ustedes. Muchachos, los invito, por favor, a sentarse. Hay un tema muy relevante también, que tiene que ver con que ustedes no manejan más o menos cómo va a ser la mecánica de este juego y cómo vamos a continuar conociendo el desenlace de esta competencia. Para llegar a conocer a un solo ganador, ustedes van a vivir un proceso muy especial. El día martes por la noche, nosotros abrimos los teléfonos para que el público pudiera escoger, a través de las llamadas telefónicas, a su favorito. Básicamente, a través del teléfono de Internet, el público, y en este minuto lo sigue haciendo, a través de teléfonos celulares el 1313, a través de teléfonos fijos el 1-2-3-7-2-3-3-3-3-3 y también, por supuesto, a través de Internet y su portal de voz. El público escogerá dentro de los próximos minutos a un solo candidato. Los otros dos tendrán que ir a un duelo. El ganador de ese duelo será quien pueda enfrentar la última gran competencia. ¿Les queda claro, muchachos? ¿Sí? Muy bien. ¿Les quedó claro ustedes? Ah, no. Estamos muy claros entonces. Javier, hay muchos temas que, por supuesto, vamos a poder reflexionar más tarde. Pero hay un tema muy especial. Tú perdiste un duelo, saliste, y la gente prácticamente obligó tu retorno. ¿Por qué crees que el público chileno quería verte nuevamente dentro de la Granja VIP? Hombre, la verdad es que... Hay que preguntárselo a ellos. Yo no tengo ninguna palabra ahora mismo para... ¿Pero qué intuyes? ¿La historia, el romance, tu personalidad, tus canciones, tal vez tus palabras? ¿Qué crees? Según la decisión del público. Con un... 47,94% de los votos. El elegido del público para el duelo final es... Javier Estrada. Javier Estrada goza del cariño de la audiencia de un país entero que lo vio llegar meses atrás al Festival de Villa peleando por los colores de su país, rasgando las poleras. Y ahora, él se ha convertido en una figura mucho más atractiva y mucho más querida para la audiencia. El aplauso para Javier. Tengo una pregunta que tiene que ver con esta fase final de la competencia. Preguntas que, por supuesto, yo sé que por ahí en algún nivel te incomodan. Pero estamos compitiendo aún. De estos dos grandes jugadores, entre Victoria y Coca, ¿con quién crees te conviene llegar a esta última instancia de competencia? Yo, desde luego, que esto me lo he tomado siempre como una experiencia y me ha enriquecido mucho, muchísimo. Y lo que a mí me conviene es llevarme la ilusión. Para mí es un premio poderme enfrentar a un campeón de América. Para mí me conviene porque me enorgullece poder estar de alguna manera batiendo con él. Muy bien, Javier. Muchas gracias.